En este vídeo os voy a enseñar el entorno donde vamos a trabajar y más adelante crearemos un proyecto nuevo donde haremos un pequeño programa con el famoso Hola Mundo. Vale, ahora mismo podéis ver en pantalla el ID que nosotros vamos a emplear para programar en C++, este ID como podéis observar se llama Microsoft Visual Studio, que es para sistema operativo Windows y en el que podéis programar C Sharp, C++, Java, PHP, bastantes lenguajes de programación. En primer lugar nosotros vamos a cambiar el tema del ID porque este que veis ahora es azul, a mi me gusta más oscuro y si queréis cambiarlo tenéis que ir a Tools, Options y aquí en el color del tema lo ponéis en Dark, aceptamos y ya veis que se ha cambiado. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo proyecto, para ello vais a File, New, Project. Aquí tenéis que ir a Visual C++ y seleccionar Win32 Console Application. Una vez seleccionado, abajo en donde ponen Name, el nombre, tenéis que poner el nombre del proyecto. En este caso vamos a poner primer proyecto. Y esta será la dirección donde guardamos el proyecto. Y nada, le damos a OK, Next, aquí importante, tenéis que poner Empty Project y aquí marcado Console Application. Crearemos un proyecto vacío. Le dais a Phoenix y ya tenemos nuestro primer proyecto creado creado. Ahora vamos a crear un mini programa, donde vamos a sacar por pantalla, por consola, el famoso mensaje Hola Mundo. Vale, pues para ello vamos a, bueno tenéis aquí mi primer proyecto, le damos botón derecho y ponemos Add New Item. Y le vamos a añadir un archivo de tipo C++, con extensión .cpp, que viene de C++ en inglés. Lo seleccionamos y ponemos Add. Y ya vemos aquí como se nos ha creado el archivo, con el nombre source.cpp. Y nada, aquí vamos a escribir nuestro código para crear nuestro primer programa. Bueno, para ello vamos a, primero de todo vamos a incluir, importante, el Iostream. Vale, y vamos a poner, vamos a utilizar el, 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 el espacio de nombres STD. Vale. Vale, eh, bueno, eh, esto tenéis que ponerlo, lo vamos a utilizar en casi todos los, eh, los vídeos que haremos, eh, después, más adelante. Vale, eh, bueno, y el, son las bibliotecas, la biblioteca Iostream, básicamente, son, eh, es una biblioteca que contiene las funciones de entrada y salida del C++. Vale, y bueno, su nombre, el nombre que veis aquí, Iostream, eh, es un acrónimo de Input, Output, Stream. Vale, en inglés. Input, Output, Stream. Y nada, y que básicamente son los flujos de entrada y salida. Vale. Y este es el espacio de nombres STD. Con esto, pues, podremos usar, eh, eh, podemos usar funciones como el code, como el theme, vale, para, para sacar datos por, por consola y leer datos por consola. Y a continuación vamos a crear, eh, el main, ¿no? El main siempre se crea así. Es bastante sencillo. Y tiene que devolver, eh, bueno, tiene que devolver un entero, ¿vale? En este caso, normalmente se pone return cero. Y nada, y lo que vamos a hacer ahora, es, eh, pues nada, sacar por pantalla con el code, hola mundo, y, y ya lo tenemos. Este sería nuestro, nuestro primer programilla, ¿vale? Eh, ahora lo que podéis hacer vosotros, eh, lo podéis, eh, ejecutar, ¿vale? Sin depurar, que para ello tenéis que presionar el control, control, darle al control, más el F5, ¿vale? Y si queréis depurarlo, eh, tenéis que, eh, pulsar directamente el F5. En nuestro caso vamos a ejecutarlo sin depuración, ¿vale? Por lo tanto, vamos a presionar control, más F5. Entonces, le damos. Aquí nos sale que, bueno, que se está realizando. Y ya está, ya está aquí. Aquí tenemos la consola y el mensaje hola mundo. Y nada, eh, esto ha sido todo en el video de hoy. Y en los siguientes videos, eh, ya vamos a ponernos manos a la obra y nada, y a explicar los conceptos básicos de C++. Espero que os haya servido de ayuda para empezar. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Darle al like y suscribiros. Perdón.